Música ¿No sabes por qué? No soy adivina ¿Quieres que te diga por qué? ¿Te gustó? Es que te gusta, ¿verdad? Me lastimas Me lastimas Pero a vos no entiendo por qué estás enojado No sabes por qué Mira, no tengo plata, gorgona ¿No tienes plata? No No me dejaste en plata, estúpida Te dejé la plata en la mesita ¿Dónde? A ver, ¿dónde? 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 Te juro que la dejé aquí en la bolsita ¿Dónde está? Llámala Llámelo, yo no sé qué es la vaina ¡Beludo! ¡Beludo! Llámelo más fuerte que todas las maricas son sordos ¡Beludo! ¡Beludo! A ver, ¿quién llama? Habitación 3 Ay, ya voy Ya voy Estoy yendo Ya voy llegando Llego Ya llego Voy llegando Voy llegando Voy a llegar Voy a llegar Llegué Llegué ¿Quién me necesita? ¿Usted? ¿O Monsa Sueli? Monsa Sueli, ese hombre me encanta Ay, me hace como pensar en las princesas griegas con su príncipe azul ¡Cállate, pendejo! Siéntate ahí ¿Qué? ¡Sientes! No, si me va a tratar mal Me voy Déjame salir ¿Qué estás ahí? ¿Me vas a decir que hiciste con mi? ¿Cuál plata? ¿Qué hiciste con mi plata, despido? ¿Cuál plata? Maricona de mierda No me de ninguna plata ¡Tome mi plata! No te dimos ninguna plata ¡No! ¡No te dimos plata! ¡No te dimos plata! ¡No! ¡No te dimos ninguna! ¡Que no me falles! Será mejor que confieses de una vez, queridita, es por tu bien Sabemos que moviste la plata ¿Qué hiciste con ella? ¡Ay, todo de mí me hizo Sueli! No la pude evitar La plata estaba ahí en la mezquita Me decía, coge ¡Cógeme! ¡Llévate contigo! ¡Aquí una tiene necesidades! Yo la revuelvo toda Toda solita ¿Qué hiciste con la gana? ¡Qué chimba! Yo contándome a esta por un plata y se la gasta ¿Qué le ha hecho? ¿Se la pasó todo? No, no, ni pendeja que fuera Mi amor de dios ¡Aquí está! ¿Qué te molesta, tita? ¡Ay, me encontré un porro delicioso! ¡Allá abajo! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Qué chica! ¡Dámenlo! ¡Qué chica! 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 Oye, esta vaina está muy buena. No se van a fumar esa mierda aquí. ¡Cállate acá! Rótelo, mamá. Rótelo. ¿Quieres? ¿Quieres? Pues no. ¿No? ¿Te gustó la marihuana? La marihuana hasta la muerte, mi abuelo. ¿Qué te gusta más? ¿La marihuana o los machos? ¡Ay, todos tienen su momento! ¡Venga! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡No me están usando nada! ¿Y ahora le gustan los marihuana o qué? ¿Y un calcorro? ¡Ay! ¡Ay, se me va! ¡Ya vergonzoso machito Neutasuelli! ¡Va a llorar! ¡Ay, al rinito! ¡Se me va, se me va, se me va, se me va! ¡Se me va! ¡Muaj, buruta! No, no me quieren, yo no estoy La verdad yo pensé Que en este gallinero cantaba el gallo Pero por lo que se ve Canta la gallina vieja ¡Gallina vieja es su padre! Me voy, me estoy yendo Pensé que para mí yo ¡Tú no te vas, ¿qué es? Hasta que explota conmigo ¡A la mamá que le manda a la pura vieja! ¡Se va, se va de acá! ¡Ya me tiene mamá! ¡No, no, no! ¡Se te odian tanto! Toma tu plato Ya no quiero No, no quiero ¡Eso es marihuanero, fuma! No, no, no voy a dejar la marihuana por siempre No, no voy a dejar la marihuana por siempre Y no me interesa ¡No, no! ¡A la pura vieja es marihuana! ¡A la pura vieja es marihuana! ¡Lo quiero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Me dijo que una mujer me toque. ¡Gas! ¡Déme vas ya! ¡Me tiré en esa bombada! ¡No va la mamada! ¡Déme vas ya! ¡Va a ver venganza! ¡Va a ver venganza mis chancas! ¡Va a ver venganza! ¡Lo vas a ver! ¡Va a ver venganza! ¡Va a ver venganza mis chancas! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vivíate vieja, vieja! ¡Es una vieja no! ¡Canzada! ¡Canzada! ¡Venganza! ¡Glíate, cincuenta! ¡Te mucho treinta! ¡Treinta! ¡Venganza, pero acuñando! Treinta cumplí el año pasado. ¿Sí? ¿Cómo que te compre en el año pasado? ¡Cómo no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GLESh!! ¡P déjame verlo este momento! A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está la procedimiento? ¿Dónde está la celda? ¿Dónde dice que tienes 30 años? ¿Tú no entiendes nada? ¿Dónde está la procedencia? ¿No sabes lo que es esta toda la noche en la calle? Trabajando de arriba para abajo Como un cliente Solo un gordo Un gordo ceboso, horrible Pesaba como 10 kilos Toda la noche me habló de su puta De su puta madre, de su puta hija De su puta esposa, de su puta vida Dos horas estuvo encima mío Sudaba, jadeaba, babiaba Y después no quería pagar Fue horrible Tú no sabes lo que es esto ¿Será que somos gente? ¿No somos gente? Esta vida es una mierda, una mierda Sí, es una mierda, tú no eres gente Que eres una vaca asquerosa, inmunda Mira, te las hay rugas en las entradas Eres inmunda, inmunda, inmunda ¡Y si no está fuera, ¿por qué no te largas? Porque tenía que decirte lo primero ¿Pero ya? ¿Me voy? ¡Lárgate! No, tú no te vas Tú te quedas, eres mi hombre No me tienes que comer No te voy a comer No, no, se voy a dormir de mañana No te duermes, te capo No me tienes que comer ¿Quieres hacer el dinero? ¿Quieres hacer el fondo de este? ¿Sí? ¿Por dónde? ¿Por detrás o por delante? Por delante ¿Por delante? Es como que te gusta ¿Sí? ¿Por acá te gusta? ¿Sí? ¡Berra! ¡Berra! ¡No te vayas! ¡Berra! ¡Berra! ¿Vienes a almorzar? ¡Berra!